Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea conmigo Sospecha que soy pirata y robaré su flor No te asocies si una noche entro a tu cuarito y nuevamente te acomía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 pero te hagan a lo que eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Solo expresada la mujer que ama porque sigue siendo mía Dicen que un clavo saca un clavo pero eso es solo rima No te asocies si una noche entro a tu cuarito y nuevamente te acomía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 pero te hagan a lo que eso muy bien ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Solo expresada la mujer que ama porque sigue siendo mía No te asocies si una noche entro a tu cuarito y nuevamente te acomía Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 ya lo sabía Si tú te casas el día de tu boda le digo a tu esposo con risas Solo expresada la mujer que ama porque sigue siendo mía ¡Gracias!